El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado nació en Gracia Departamento del Empira el 28 de octubre de 1968. Sus padres son Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo. Su educación primaria y secundaria la concluyó en Gracia y egresó en la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En la universidad conoció a su esposa Ana Rosalinda García, con quien tiene cuatro hijos. Hernández ha sido calificado por sus cercanos como un hombre disciplinado, inteligente, trabajador, organizado, serio, estudioso de la política y comprometido con el pueblo. El presidente Juan Orlando Hernández es un hombre bastante disciplinado, un hombre bastante trabajador, un hombre serio, muy inteligente, muy organizado, un estudioso de la política, estudioso de la realidad nacional. Al graduarse su hermano Marco Augusto, quien ocupaba la primera secretaría del Poder Legislativo, lo nombró su asistente ejecutivo. Fue coordinador departamental de los nacionalistas en Empira y se postuló como candidato a diputado. Es así como logra estar en el Congreso Nacional. Durante su segundo periodo legislativo, fue elegido como primer secretario de la Junta Directiva. Además, fue jefe de bancada del Partido Nacional. Para su cuarto periodo como diputado, el Pleno del Congreso Nacional eligió a Juan Orlando Hernández como presidente de la Junta Directiva de ese poder del Estado. Sus ascensos en la política consideran que fue porque era un animal político, adicto al poder y que buscó las alianzas correspondientes para llegar hasta ser presidente de la República por su habilidad para lograr lo que se proponía. Un animal político es aquella figura que estudia política, que trabaja en política, que piensa en política y que le gusta el poder. Y le gusta el poder a toda costa, pero bajo esquemas realmente organizativos. Y que busca aliados, busca alianzas, busca diálogos, busca prensa para poder transmitir sus ideas sin ningún miedo y conectado con esa idea de poder. Es un adicto al poder, diría. En las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre del año 2013, le dieron la victoria bajo el lema Una Vida Mejor, donde hizo su promesa de ayudar a las familias más pobres. En 2016 anunció que se presentaría a la reelección, acto que fue cuestionado debido a que en el país no era legal, pero logró participar en la contienda amparado por una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia. Aún así fue reelegido en 2018, después de una votación considerada fraudulenta por la oposición y los observadores internacionales. Al dejar la presidencia, Estados Unidos pidió su extradición por delito de narcotráfico. Después fue arrestado en su domicilio. La extradición de Hernández se ratificó el 28 de marzo y se llevó a cabo el 21 de abril. Asistió a una primera audiencia al día siguiente. El 10 de mayo, durante la segunda audiencia, se declaró no culpable, fijándose la tercera para el 28 de septiembre de ese mismo año. El juicio fue pospuesto para este 5 de febrero de 2024, pese a que su defensa trató de cambiar la fecha.